La familia Orifici invitó al cobertizo a ser parte del torneo Ciudad de Olavarría en las pistas del Campo Hípico Las Sierras. Las pistas contaron con el armado de vallas Armond, que representaron una interesante dificultad para los participantes. En un metro de altura participaron los jinetes de la categoría Children y clasificaron dos binomios. El subcampeón fue Andrés Díez con Arlequín. El subcampeón fue Andrés Díez con Arlequín. El binomio campeón lo conformó Paloma Krossi con Porcelana Gauchas. Soy Paloma Krossi, soy del club Bahía Blanca, caballerista del gaucho. Mi yegua se llama Porcelana Gaucha, concursé en un metro y salí primera. Muy bien, saliste campeona de categoría Children. ¿El nombre de tu profesor? Miguel Costa. ¿Qué opinás del club? Está muy lindo, muy bien organizado. Me encanta el lugar porque hay muchos árboles, mucha naturaleza. ¿Y cómo viste los recorridos? Bien, está bueno porque otros clubes no los organizan tan bien. Está bueno porque es complicado, se lo rebuscan. ¿Vos asiduamente salís a competir a otros lugares o solo competís en Bahía Blanca? No, sí, compito en otros lugares, en varias provincias. ¿Estás compitiendo por el campeonato federal? Sí. ¿Qué tienes que decir de tu caballo? Y que siempre es muy buena, siempre como que va adelante y nunca me deja plantada, nunca me falla. En tercera categoría, Brenda Silver se clasificó segunda con R.S. Gigolo. Just the king and the queenie, Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you representin' California. California girls were unforgettable. Daisy Dukes bikinis on top. Sun-kissed skin so hot, we'll melt your popsicle. California girls were undeniable. El binomio campeón fue conformado por Julieta Bertolo con HJ Tango. California girls, man. Soy Julieta Bertolo, mi caballo se llama Henry J. Tango. Salí campeona en un metro y soy de la Paloma de Tandil. ¿Sos de Tandil, cerca de acá de la Barriga es, no? Sí, sí, a una hora. ¿Cómo viste acá el club y cómo viste los recorridos? A mí me gustó mucho el recorrido de hoy, de un metro. En las curvas más que nada, pero en las vallas mi caballo no tiene problema. Muchas gracias, quiero saludar a mi mamá que me banca en todas y a mi caballo que es lo más. Pasando metros de altura, en Children, Pilar Heyland y Seal Ruleta, fueron los subcampeones. La campeona fue Candela Ollarzabal con LP Arkansas Z. ¡Gracias! 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 Los segundos ubicados en el podio de tercera categoría fueron Janina Riazuelo con Mick Mazorquero. ¡Gracias! Y quienes obtuvieron la banda celeste y blanca fueron Tomás Gortari con Silfarra. ¡Gracias! 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 Y en la categoría Amateur, el binomio subcampeón fue el de Paola Biondi con Mick McGrath. ¡Gracias! 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 Y en la categoría Amateur, el binomio subcampeones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video